Villacarrillo cuenta con uno de los puntos más peligrosos del actual trazado de la carretera que vertebra la provincia entre Andalucía y El Levante. Prueba de ello son los continuos percances, como el atropello ocurrido la pasada semana en uno de los escasos pasos de peatones en los que además los semáforos no funcionan correctamente o se desconectan demasiado a menudo. Así lo denuncia la plataforma ciudadana de Villacarrillo, que recientemente llevó esta situación al pleno mediante uno de sus concejales, en este caso Azucena Domínguez. Pero nosotros lo que queremos saber, desde plataforma como grupo político y como las personas que aquí están, con la incertidumbre que tiene, de dónde, quién y por qué se apagan y se desactivan estos semáforos, es nuestra incertidumbre y la intranquilidad que aquí tenemos en este barrio, porque para eso están los semáforos, para que estén activados y funcionando correctamente, que hay unos días que están en ámbar, otros días apagados totalmente y las mínimas veces pues están funcionando. Hoy es uno de los días que está funcionando, que es mucha casualidad, pero bueno, vamos a decir que están funcionando. La gran cantidad de deficiencias que presenta la travesía hacen que cruzar de un lado a otro de la carretera se convierta en una acción tan peligrosa como necesaria ante los pocos lugares que hay para hacerlo. El mal funcionamiento de los semáforos también ayuda a convertir el paso en una ruleta rusa. Otras deficiencias hacen que los vecinos se la jueguen a diario para transitar ante la falta de acerados o vías peatonales paralelas. A esto además se unen las quejas por las bandas sonoras que sin semáforos de advertencia de peligro que funcionen no sirven nada más que para causar molestias por el ruido y la vibración de los vehículos. Se quejan los vecinos que si no se toman medidas en serio, seguirán produciéndose accidentes y acumulando víctimas a la lista que ya hay. Entre ellos varios fallecidos en los últimos años.